Aún falta muchísimo, este es nuestro primer partido oficial, por ahí en el segundo tiempo nos pasó un poco factura la pretemporada, no haber competido oficialmente, pero sí que estamos por el buen camino y tenemos para mejorar mucho más. Paco, figura por competirte dos goles ante Blooming, ¿aspectos a destacar en los próximos encuentros? Bueno, seguir manteniendo la idea de juego, sobre todo lo que hicimos en el primer tiempo, adueñándole la pelota, moverla de un lado a otro para que aparezcan los espacios, que fue lo que ocurrió en el primer gol sobre todo, y bueno, después tratar de en la parte física ir afinando un poco porque en el segundo tiempo nos pasó un poco factura. ¿No te imaginaste dos goles? No, la verdad que no me lo imaginé, fue muy feliz haber podido convertir en este primer partido, sobre todo por ayudar al equipo a obtener un gran resultado que era muy necesario, así que da mucha motivación para seguir trabajando. Bueno, sobre todo ese primer gol, ¿cuál es el momento exacto, lo que piensa el jugador en ese momento, que te das la vuelta y sacas ese remate? Bueno, creo que resolví como tendría que haber resolvido en la anterior, que había intentado enganchar, me había quedado esa espina de no haber rematado el primer, así que cuando lo controlé hacia adelante ya sabía que iba a rematar y bueno, por suerte pudo entrar. ¿Qué sentimientos con Joao Rojas, con Zapata, creo que se van entendiendo muy bien? Sí, sin duda, como digo, es nuestro primer partido oficial, no teníamos muchos partidos amistosos tampoco y bueno, creo que las conexiones que se dieron en el primer tiempo fueron muy buenas, pero hay que seguir trabajando que este relleno comience.